hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá otro double feature unboxing acá del capitán américa de marvel legends y acá al ironman de sh figuards de bandai decidí comprar esta versión porque me gustó más me gusta que brilla más bueno no sé si es el plástico más brillante que la versión acá de marvel legends de repente me compro la versión de capitán américa de infinity world endgame de sh figuards pero por ahora me gustó esta versión no pienso coleccionar a los demás que están acá solo vi el capitán américa me gustó lo compré y bueno sin más espera empecemos con este unboxing y acá los tenemos a ironman y capitán américa capitán américa de marvel legends y ironman acá de sh figuards y es el marc 3 y no super cool muy contento pero bueno entonces empecemos acá con el capitán américa que viene y con su escudo obviamente y como este es un build a figure tiene ahí el brazo de de thor de factor o yo sé que no la quería poner así pero bueno qué vamos a hacer el big biking ya me quiero comprar también un thor muy pronto ya le haré su unboxing y ahí está capitán américa first avenger cool nice me gusta esta versión definitivamente esta es la versión de en game con la que va creo si esta es definitivamente y obviamente el escudo infaltable vamos a poner y ahí está me tomó un poco difícil está un poco difícil poner con esta no se le pueden sacar las manos a esta versión pero bueno qué vamos a hacer pero igual está ahí una es el capitán américa ya me compraré de repente otra versión de él pero por ahora está acá está bien cool si me gusta me gusta mucho y bueno acá tenemos entonces al gran y y ahí está y me viene con un montón de accesorios esa sería la la diferencia principal de los ese es ese h figure pero no sé de repente le pongo eso no vamos a ver vamos a ver y se wow wow es un si estoy contento de haber comprado esta versión está bien bien nice y viene con su parador con su stand y con su manual de instrucciones que si va a venir va a venir ahí handy va a ayudar bastante y tiene varios tipos de mano también como pueden apreciar eso sería prácticamente una de las cosas nomás que tiene pero a ver saquémoslo saquémoslo y wow está bien nice me gusta me gusta mucho fácil muy fácil de mover comparado con en los marbles legends acá sorry y no está bien nice definitivamente me estaré comprando otras versiones de esas chef y wars porque están bien bien nice y de tamaño a ver vamos a ver compararlos no bueno si capitán américa está más alto y yo creo que en la película lo es pero no debería serlo con respecto a los action figures pero no importa porque está bien cool entonces vamos a ver acá estos dos a donde van estos son vienen a reemplazar acá pero no estoy seguro por qué bueno estos están abiertos como para cuando vuela y bueno tiene sentido a ver voy a intentar a ver con mucho cuidado ustedes ya saben sin romper y si ahí está para cuando él vuela qué tal definitivamente me encanta no me arrepiento si salió no me arrepiento para nada haber comprado esta versión y no la de marbo legends y a ver las manos le cambiamos a ver le voy a poner una a ver cuando tira su poder la vamos a dejar ahí con una que está tirando su poder y ahí volando de verdad bueno no no se puede comparar el marbo legends y acá de los shfewars no puedo disminuir nada estas versiones de marbo leyes son increíbles son muy buenas pero el precio obviamente estas son increíbles y son bien ligeras en plástico pero están bien bien nice me gustan mucho mucho y y acá los tenemos al capitán américa y iron man con el mark tree creo si no si esta versión de shfewars está bien bien chévere y tenemos a capitán américa esta versión de marbo leyes está bien cool bien nice pero obviamente estas versiones de shfewars son increíbles son un poco más ligeras pero tienen un detalle el detalle es fenomenal me encantan me encantan este solo tiene capitán américa solo tiene este accesorio que el escudo y acá iron man tiene más accesorios acá más que todo adornos para para que viene con su parador no tiene armas no se le puede cambiar la cabeza nada pero que le puedo decir el precio acá del iron man es el de los shfewars es más caro que el de los marvel legends pero no no se le puede disminuir el detalle también me gusta mucho no definitivamente estas versiones de marbo leyes son bien chévere es buen detalle se mueven bien aunque creo que estas se mueven mejor son más flexibles pero también obviamente son más ligeras y son sería más fácil de romper más fácil de que se pongan luz no sé vamos a ver yo tengo que cuidar de todas maneras y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima y bueno